Vamos a iniciar y estamos listos, ahora si estamos preparados Tenemos que estar todo listo, la música, el sabor El audio, mi compadre traidor Guzmán, muchas gracias Por esta noche por invitarnos a esa gran celebración San Juan Bautista, estamos de fiesta Esta noche a toda la banda que está presente con Ariel Máser Y hoy vinimos a bailar y a gozar A mi compadre también Barrio Sonedero Ya nos acompaña Juanito Lai Y toda la banda, así es Iniciamos como es costumbre San Juan de Aguizual Algo Y la potencia Del grupo La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Marcado Vamos a regresar a esa reggae rola Hoy para mi es un privilegio estar en todo el barrio Esta noche de San Juan de Aguizual Algo Suena la música, el sabor y la gorda Esa noche Esa noche Suena Juanito Lai Que nos acompañe Juanito Lai Dice Y la potencia De la cumbia Del grupo Iniciamos Esa noche Y la potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Y la potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Y la potencia joven de 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 la Unión Americana Vamos a San Juan de Aguizó en alto Sí, sí, sí Vamos Hoy llegó esta noche con la banda Don Ariel Hernández Mace Iniciamos Hoy se me hace un saludo Ahí en Zampara Chucho María Barberosa Miguel Ayala Atlixco Puebla Y mis chingos Mis Marías Eugenias Y dice ¡Huepa! ¡Vamos! ¡Que nos acompañe a mi compadre Juan Ídola! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! Suena el acordeón perrón otra vez ¡Vaya! Y la potencia De la cumbia La potencia joven de la cumbia ¡Vamos a la banda con Valera de Nueva York! ¡Sí, señor! ¡Y chamaco, baby! ¡Vamos a la cadera! ¡Échale, Juanito! ¡Échale, Juanito! ¡Dannos a la compañía, Juanito! ¡Lai! Juanito, de Nueva York ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡El sabor a la música, Verona! ¡Con Ariel Hernández! ¡Más! 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 ¡Suena! ¡Más! ¡Más! Humberto Morales Humberto Morales Ahí en Zapa la familia Ortiz San Juanito de Aguizmanal Chabaco la lista Se más en la banda de San Juanito de Aguizmanal Nueva Rumba Mace Edwin Alaga Limía Banda de la banda de Brooklyn Familia Mendel C. Morales Esa noche contigo ayer Suena el sabor Suena el ritmo más Y que suene la caja bacana Suena la caja bacana Nueva York Cumbia Así baila San Juanito Y aquí es Manal Desde Nueva York Mariel Macer Nueva Rumba Y la 5 de Mayo El sabor Hoy con la familia Ortiz San Juanito Ahí en Zapa Marquitos Y Lalito Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Y báilale el chantón Con sabor Y la 5 de Mayo Y la 5 de Mayo Sabor, sabor Juanito Life La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Y mi gordito Dani Y el amor de mi vida Baila con sabor Y que suene la cumbia Cumbia Con las 5 de mayo contigo más en esa base Sabor Sabor Hace música, perdona para la banda esa noche La noche especial es algo más Bienvenido